En el marco de la Ruta Territorial y el Pacto de Emprendimiento para los Jóvenes, la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, lideró un taller inspiracional denominado Jóvenes Creando para Colombia, con el fin de identificar los desafíos en materia de innovación con investigadores universitarios y bachilleres que inspiran a aportar grandes ideas para generar un mejor entorno en el puerto petrolero. Innovación para el Liderazgo Territorial es un taller que estamos dictando en el marco de nuestra Ruta Territorial y en el marco de nuestro Pacto de Innovación y Emprendimiento para los Jóvenes en Colombia. Nuestro taller busca básicamente motivar, incentivar y además aportar herramientas para que los jóvenes en Colombia sigan creyendo, sigan creyendo que es posible de la mano de la institucionalidad, del gobierno, materializar sus ideas. Por eso estamos con este pacto que además vamos a firmar hoy con el alcalde de Barranca Bermeja incrementando, escalando, para que las ideas de los jóvenes se materializan, para que ellos puedan aportar desde sus habilidades, desde su sentir, a los desafíos y problemáticas que tenemos en el territorio. Al respecto se pronunció Laura Muñoz, representante del equipo de Juventudes, expresando la importancia de esta iniciativa que vienen gestando para lograr un pacto sostenible en el desarrollo de los jóvenes de la ciudad. Bueno, la alcaldía distrital en cabeza de Alfonso El Hach, él ha dispuesto todo un equipo de gobierno para que las juventudes transversalicen todos los programas en cada secretaría. Tiene un programa bandera que es el BIT, Barranca Bermeja Innovación y Tecnología, en donde va a estar apoyando todos los jóvenes con sus ideas de ciencia, tecnología e innovación. Eso fue lo que hicimos en la jornada de hoy. Tiene un programa, becas que cambian vidas, que tiene más de 1.200 beneficiarios. Ha generado muchos convenios con el Sena para que ellos se capaciten, se formen en todos sus proyectos de vida. Angélica Romero, participante del taller Jóvenes Creando Vida, destacó la importancia de estos talleres juveniles, que incentivan a los jóvenes a apropiarse de las diferentes problemáticas de la ciudad. Es muy importante porque desde una problemática podemos ser parte de la solución, involucrando a todos los actores de la comunidad para poder innovar y crear, teniendo siempre la fe y la convicción de que la circunstancia negativa no nos va a detener ante la solución. En este año y en este periodo, con el alcalde Alfonso Aljas, para nuestro Distrito Especial Barranca Bermeja, hemos sido beneficiados como comunidad de muchos programas que ofrece la Alcaldía Distrital. Se espera que la Alcaldía Distrital siga promoviendo e impulsando estos espacios de desarrollo para la comunidad de Barranca Bermeja. Alcaldía Distrital